Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Stranded Deep Aquí estamos otra vez en Stranded Deep, en el naufragio, en la peli de naufrago hecha videojuego En el último episodio estuvimos intentando y manqueando un poco con las construcciones Conseguí hacerme la fragua y la estación de conversión de gasolina Pero la maldita estación necesita patata, joder, la patata que me la dejé allí en el campamento original No tenemos patata y sin ella no podemos hacer gasolina Y lo peor de todo es que encontrarles un coñazo, anda por el suelo por ahí, tienes que ir mirando para el suelo No sé qué voy a hacer, supongo que iremos a buscar en este episodio recursos y patata En busca de la patata perdida, va a ser como Indiana Jones este episodio, en busca de la patata perdida También hicimos en el anterior episodio unos cuantos huertos ya preparados Y he estado mirando y creo que sí que se puede echar, verter agua Pero creo que primero tenía que estar el cultivo hecho Bueno, lo vamos a probar ahora, vamos a probar ahora con el ánfora Creo que me voy a craftear otro recolector de lluvia y nos vamos a ir a farmear Hojas de palmera a saco, troncos a saco, madera a saco Necesitamos recursos básicos, tengo ya más piezas de austrofostro, aeroestostro, todo este El rollo que vuela, tengo millones y lo que me falta son recursos básicos Y en mi isla no crecen, así que nos vamos a ir en busca de patata y en busca de recursos básicos materiales A otras islas, y si encontramos el... el... la patata, pues mejor que mejor Ese es el objetivo de hoy, vamos a ver si también encontramos a Wilson, que sé que anda por ahí A ver lo que nos encontramos Venga, vamos ya, empezamos ya mismo un nuevo episodio del gameplay de Stranded Deep Vale gente, pues aquí estamos Eh... ¿Cómo voy de stats? Joder, tengo una sed de la hostia Tengo agua aquí, no sé qué hacer con esto Porque... quiero regar, pero a la vez... necesito beber yo, para mí Uh, una piedra, sí señor Quedan poquitas en la isla ya Empiezan a tirar las mini palmeras de mierda estas Vale, vamos a ver si esto... efectivamente Cuando el cultivo... cuando no hay nada puesto Aparece el símbolo pero no te deja regar En cambio ahora con este puesto... claro Eh... ¿Este qué coño era? El pipi Joder, chaval, pero como traga esta mierda, tío No, el pipi es este, joder Me queda uno para el otro ¿Este qué es? Aloe Esto Aguja Vale No hay más Buah, no tengo agua ya Vale, pues el aloe se va a tener que joder He regado el pipi y el otro Traga un montonazo eso, eh Tengo que construirme otro... otro rollo para el agua Pero no puedo porque no tengo hojas de palmera O sea que tengo un par de telas aquí Vale, esto ya está Pues este agua tiene que ser para mí, eh Yo lo siento, pero esto me lo llevo Vale, nos vamos a llevar los dos filetacos enormes Que por cierto, tengo hambre Tengo un poco, pero... Buah, es que tengo que beber ya, tío Vale, me voy a aguantar la sed Por si me puedo mandar unos cocazos antes de nada La bota ya no nos vale de nada Porque la bota tiene tres Y la cantimplora esta tiene... Tiene dos Con lo cual, lo que voy a decir Voy a dejar esto Dos Tres Cuatro Voy a dejar esto lleno Y ya en breve estamos en la mierda Necesito también hacerme más cuerda Para hacerme más flechas del rollo este, eh Pero bueno Me llevo un poco de comida, agua Pico Cuchillo El rollo de los arpones Y una venda Y tengo todo cargada La... La... El barco lleno de cajas vacías, eh Así que, no sé Eh, la brújula Me voy a llevar la brújula por si la mierda La linterna Bah, la linterna que le den, tío Pásale la linterna A ver ¿Hacia dónde vamos a ir esta vez? Necesito patatas Mirad que bien ordenado llevo todo Pero es que ya me da igual Ya me da igual, eh No pienso ordenar bien esto Si se cae, ya lloro y tal Pero paso A ver, quítala esta mierda Vamos a ir hacia aquella Porque la última vez fuimos a esa Voy a ir a esa de allí, eh Ahí va a haber serpientes Va a haber de todo Está girando este mojón Bueno, parece que la corriente Nos está llevando, ¿no? Vale Parece que salimos, eh Como digo, voy a ir a aquella Venga, gira ¿Por qué no funcionas? Vale Lo dicho Voy a aquella isla Ya parece que estamos bastante bien ¿Por qué no anda esto? Ahora, ahora, ahora Se había quedado como medio bobeado Gira, gira Que nos estampamos Contra nuestra propia isla, tío Vale Pues tiro para allí Vale, gente Aquí estamos No sé cómo no me ha volcado todo Porque ha chocado como contra el suelo O no sé qué coño ha pasado Bueno, da igual Que le den Eh ¿Qué llevo encima, por cierto? Un montonazo de mierda, ¿no? Vale Eh Voy a pillar esto E intentamos Estoy muy lejos Joder Me he metido un poco Podría haber acercado No sé dónde choco Vale Evidentemente en esta isla Ya hemos estado Pero venimos a por otras cosas ahora No sé si sería la de la última vez Incluso Sí, sí que es Cuidado porque esta mierda Es venenosa, eh Pero bueno Ahora venimos en busca de otras cosas Como de pipi también Patata sobre todo Y materiales varios Ostras Me cago en la puta Joder Tío Pero qué cruz, eh Pero qué cruz Me acerco y sale todo volando Ay, la hostia A ver Tío ¿Por qué pasa esta mierda? Joder A ver, pon esta ahí La puta Vengo con todas las ramas de palmera aquí Como un gilipollas Ay, la madre Que lo parió Ahora tengo que ir abajo A buscar mis cajas La puta, tío ¿Pero será posible? ¿Dónde están? Mira, cuidado con la serpiente No tengo ganas de tonterías ¿Cuántas se cayeron? Tres Buah, a saber, chaval Vale Joder Es que me causa una inseguridad Esa mierda No sé qué pasó ahí No sé si es que estoy ¿Qué haces, tío? Negado No sé si darle más para atrás Joder, la hostia A ver Mira tú cómo quedó todo ¿Puedo pillar esto? Sí A ver, amigo Apílalo bien Sé buena persona, tío Buah, da igual Es que el problema Buah, tío Es que mira cómo queda esto A ver ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasa? A ver Vale Polo, polo Haz un balance bueno, tío ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esta mierda? ¿Eres tan mala persona? Vale ¿Qué quita la mierda esa? La voy a meter más adentro, eh Vale No te vayas por tu madre, tío Buah No sé si lo que Lo que estoy haciendo es Algo muy inteligente Me cago en su madre, tío Es por la piedra que hay aquí Vente pa' acá ¿Viene? Sí, viene, viene Se me ha caído al mar Ahí una, eh Joder Venga, tira pa' aquí Tira pa' aquí Encállala bien No sé si es que hay un poco de oleaje Porque va a haber tormenta O qué mierda pasa Pero esto Venga, dale Ponla ahí Ponla ahí Suelta Suelta, tío Que la vamos a cagar, eh Vale, ya está ¿Y ahora dónde cayó mi caja? Madre mía Ahí, ahí, ahí está Cuidado con las, tío, serpientes por todos los lados Cuidado Píllala Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Sube, sube, negado Joder Es que así es imposible, tío Qué horror Bueno Que le den Si se cae todo, que se caiga Yo ya paso de todo Esto Yo no sé Desde la última actualización Hasta va peor Mierda Pensé que esta guarrería Eran patatas Y simplemente es una skin de mierda Madre mía Aquí no hay nada escondido No hay una cueva sinuosa No hay cocos tampoco Coco, vale, perfecto Es que necesito beber Se está haciendo de noche yo creo ya Eh, gente He encontrado una planta nueva Guayaba No tengo espacio ¿Qué tengo? Un palo Pues tira el puto palo Si total vamos a deforestar todo Guayaba Es un fruto, mira Ah, es el fruto Vale Pero yo no he visto patatas No guayabas, joder Tenemos piedra aquí también Vale, gente He estado He dormido He grabado Se ha hecho de día Tenemos la guayaba esta Pero yo creo que aquí Un poco más Vamos a encontrar Voy a darle un repasito Mientras deforesto No sé si llevarme los troncos enteros Ya no sé qué hacer Pero bueno Voy a llenar las cajas Eso sí que lo voy a hacer Joder Qué susto Hay una serpiente por ahí Su puta madre Dios No me picó de milagro ¿Dónde coño está? Tenemos que matarla No puedo estar aquí Farmeando Como Yo no veo nada Joder No me picó De milagro ¿Qué coño está La puta serpiente Tío ¡Hostia! Joder Tío La asquerosa ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Al final me va a picar Y la voy a palmar ¿Dónde está? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué fue ese movimiento Tan raro de cámara? ¿Dónde cojones se me... Tío ¿Dónde puede estar ese bicho? Está en medio de la... ¡Ah, ya la veo, ya la veo! Ja puta Me digo a la puta roca ¿En serio? ¡Toma, cabrona! Te dolió, ¿eh? Seguro que sí Vas ahí con la antena Como si fueras un unicornio asqueroso Mírala Quieta, quieta, japuta Ala, a la shit que te vas Chavala, asquerosa Culebra nocturna, ¿y qué hacía de día? ¿Dónde están mis flechas? No me jodas Vale, flecha ¿Dónde está la otra, tío? ¿En serio, tío? No me vas a devolver la otra A ver, tira de ella Eh, ya lo veo No, ¿dónde está? Ahí apareció un cuadrado No, eh, con la mano, por favor Ven aquí, bicha Ay, 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 ay Qué asco de bicho Os voy a exterminar a todas del Pacífico, asquerosas Del océano, venga Ala, ahí te quedas Vale, perfecto, es una hija puta menos en el mundo Vale, gente, he descubierto algo muy interesante Cuando le pegas a... Cuando está así la palmera Hay que pegarle así al tronco ¿Por qué? Porque queremos que se desacople el ramaje ¿Por qué? Pues porque el ramaje Llevo estaqueados dos No sé cuánto se estaquea Pero cuando saquemos ese ramaje Me refiero, las hojas de palmera se estaquean de cuatro en cuatro Pero es que los ramajes también se estaquean de cuatro en cuatro Entonces es súper worth it Eh, nunca, nunca, nunca Eh, romper el ramaje para transportarlo Vamos A ver, ¿dónde están? Lo voy a, lo voy a... Me voy a cerciorar ¿Veis? Ahí tenemos Un stack de cuatro Con el tronco no funciona Me estoy llevando los troncos enteros por si quiero hacer madera Pero veis, tengo ahí dos de palmera Y ahora Tres más Claro, esto es totalmente worth it Eh, nunca, nunca Nunca romperlos No merece nada, nada, nada La pena Vale, gente Pues esta isla es una mierda Ya me he aburrido de ella Voy a coger todas mis movidas Me voy a pegar un par de cocos Porque entiendo que ya ha pasado tiempo suficiente Tíralo ahí Voy a abrir estos Me los bebo Espero que no se cague negado Y nos vamos para otra isla Parece que de momento está bien No sé cuál es el cooldown de esto ¿Cuántos puedo...? Tío, no te vas a romper ¿Cuántos puedo beberme? Porque dice No beber más de dos seguidos Ya, ya, pero... Sí Eso está bien Pero ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo es entre los dos? A ver Vale, de comida muy bien A la shit esto No lo necesito Eh... Me voy a llevar mis cosas Esto, esto y esto Y ahora Unas cuantas de estas No puedo Bueno, pues llévatela de fibra Da igual Porque en la siguiente Tampoco puedo Vale Pues nos vamos así Tenemos las cajas aún por cargar Cuidado con esta hija puta Que la carga el diablo, eh Pero nos vamos a ir Eh... Hacia allá Me apetece Vamos a ir hacia... ¿Dónde está la brújula? Nos vamos a ir al... Al norte Pasando esta isla, eh Ese es el plan Ahora vamos a ver Si soy capaz de quitar mi mierda De barco de aquí Eh... Vale, ahí estamos Ahí estamos Vale, voy a ir metiendo cosas aquí Dos troncos aquí Perfecto Le vamos a meter Me falta un palo Para llenar este stack Pero bueno Vale, pues allá vamos Hacia ahí vamos hacia casa Pero vamos a girar 180 grados Hacia el otro lado Y vamos a pasar por esta isla Y vamos a ir Hacia... Hacia aquella mismo Una de aquellas Tiene que ser la mía original No puede estar tan lejos Estas son islas pequeñas Tiene que ser una de estas No sé si ir a aquella primero Vamos a chequear aquella primero No, no, no Vamos a ir primero a esa de ahí Venga, voy a ir a aquella de ahí Y luego vamos ya para el otro lado Vale, negado dice que tiene que refrescarse No me tiro aquí en medio del mar Ni harto de whisky, chaval Ni de coña Lo que pasa es que estas islas pequeñas Creo que no nos convienen mucho, la verdad Porque aquí no creo yo que haya ni pipi Ni... Ni patatas Bueno, en verdad Sí que puede haber ¿Por qué? Porque en la isla en la que yo hice spawn En la... Bueno, después del reinicio de la serie Eh... Donde encontré la patata, vamos Era una isla pequeña Con lo cual Puede haber ahí Puede que no la haya chequeado bien Lo vamos a hacer bien Y vamos a ir a esta Mira, tenemos compañía, gente Joder, corre el cabrón, eh Anda, que te den pringao Como saque el arpón Como saque el arpón No porque te piras Como hizo tu colega Que eres un acojonado En esta isla, por supuesto Tenemos un refugio allí Lo vamos a chequear Aquí ya estamos Hemos estado Evidentemente Hemos estado en todas estas islas ¿Qué? ¿Dónde vas, papanatas? Quieto ahí tú A ver Sigue la música Joder ¿Sigues por aquí, amigo? Míralo allí ¿Bajo y lo reviento? Va, ¿pa' qué? Pasamos de él Pasamos de él, gente Bueno En aquella isla Se ve mucho temario, eh En aquella de allí En aquella Se ve Cosa Cosa buena allí, eh Pero bueno Vamos a mirar por aquí Aquí no creo que haya ¿Esto qué es? Bugula ya tengo Aloe Bugula Bugula no recuerdo ni para qué era Pero yo vengo en busca de patatas Así que Voy a darle una vuelta a esta isla A pillar palitos Y mierdas así Y quizás durmamos Hagamos noche ya aquí Tenemos aquí hasta un par de troncos, eh Pero los troncos Tío ¿Eres tonto o qué te pasa? Cógelo No quiere Bueno Y me voy a vender un coco Ya lo tengo aquí listo Este, mira Perfecto Y tenemos aquí Un durasno Un durian Sí señor Más frutas, eh Podemos hacer un zumo o algo Joder Menos patata voy a encontrar de todo He encontrado aquella Que no me acuerdo cómo se llama Ya Un duran Un durian Que supongo que será igual que un durasno, ¿no? Digo yo, vamos Y tenemos pipi aquí también Perfecto Genial Joder, solo falta patata aquí ¿Really no hay patatas? Anda el tiburón por ahí jodiendo Porque cuando ponen esta música así de De super emoción Pues es que anda un tiburón por ahí El pesado que nos siguió hasta aquí Vale gente Ya se ha hecho de día Ya estamos Más o menos bien Buah Estoy en la mierda de bebida Y este señor sigue aquí El tiburón El tiburón este Se puede ser más pesado, tío Porque no das No das agua Si no te reventaba, colega Vale Voy a intentar ir Voy a arriesgar un poco Voy a grabar aquí Voy a beber Voy a beberme el coco E intentamos seguir un poquito A otra isla Quiero por lo menos No sé Si encuentro mi isla guay La primera Y si no por lo menos Encontrar Una patata Pero vamos a intentarlo En otra isla más Creo que más al sur todavía Venga Déjame ver Mi isla está por Allí Este sureste Está hacia allí Y yo quiero ir ahora Joder, tío Puede ser que ese pavo Siga ahí tocando la moral Será pesado Quiero ir hacia allá Porque ni que sea Puede que esté allí Nuestra isla O yo que sé O yo que Que suceda el milagro Allí hay una isla pequeña Puede ser aquella, ¿no? Vamos a intentarlo Vamos a intentar ir para allí Venga Además estamos yendo en fila En línea Bastante recto Con lo cual Simplemente será Tomar dirección contraria Y ya estaríamos cerca De nuestra isla Dios, en serio, ¿eh? Voy a Es que este tío Es un pesado, ¿eh? Y sigue aquí Cuando ponen la música Es que está aquí Está aquí seguro el pavo, ¿eh? Está aquí segurísimo Venga, dale a la ancla Anda Tú para, para un poco Tú, no, relájate Relájate Venga, gira Gira tú solita Nada, que no hay puta manera Es que eso es lo que me molesta O que tengo que bajar yo Venga, dale Eso, eso, eso Cuidado con la mierda La medusa Tengo un par de ellos De pipi Vale Entonces ahora vamos a hacer así Dale caña, tío Gira, 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 gira Gira, gira, gira No te encalles Perfecto Vale Ahora solo tengo que girar 180 grados Y que no se caiga el loot Por favor Que no se caiga Maldita Se está moviendo, ¿eh? Bueno Vamos a intentar girar 180 grados Si me deja esto Hostia, le cuesta, ¿eh? Girar, ¿eh? Madre mía, chaval Hay que hacer aquí Teníamos que tener Uh, 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 uh Las olas Teníamos que tener una vela mejorada Que girara mejor Porque hay que hacer un cristo aquí para girar Pero que flipas, ¿eh? Y este asqueroso sigue ahí, ¿eh? Sigue persiguiéndonos el cabrón Es que no quiero desperdiciar los arpones Si no le metía una tunda criminal, ¿eh? Y tenemos un pez de espada Mira, mira, mira Tío, como me vuelques la balca La balca, sí La balsa Como me hizo con la de... Con la de... Con la de goma Lo reviento, ¿eh? Me bajo y lo reviento Vale Estamos yendo en dirección a aquella isla ¿Dónde coño estará mi isla? Allí hay una pequeña también Es que no tengo mucha agua Si no me quedaba dando vueltas hasta encontrarla El puto agua de los cojones es lo que me falla Eché allí en los cultivos Y este tío bebe como un camello Se está poniendo el tiempo creo que jodido, ¿eh? Creo que se está poniendo el tiempo jodido Va a haber tormenta en breve Madre mía Ahí tenemos una isla con container Si encuentro una lona azul Me hago un... Me hago un... Un rollo de agua Y seguimos explorando Varios episodios, ¿eh? Me apetece, la verdad Yo creo que este ya lo vi todo, ¿eh? Porque, no sé Tiene ese barco ahí que me suena un montón Aunque los prefabos deben ser muy parecidos Pero... No sé Tiene bollas encima Pero no sé si han hecho respawn o lo que Sí, sí, sí Aquí ya estuve, joder Si hay un campamento ahí Que lo estoy viendo Bueno, mira Pues ya tenemos un destilador de agua ahí Ya nos está persiguiendo algún tocapelotas A ver, ¿quién es? Déjate ver Tú Mamonazo Te voy a reventar Voy a echar el ancla Y te vas a cagar, chaval Toma Dale en la cabeza una pedrada ahí ¿Qué te pasa? Agüento, madre Hostia, que no disparas y no apuntas Es que... Toma, cabrón ¿Qué te parece eso? Ahora no te pires, ¿eh? Vuelve, vuelve No seas cobarde Venga aquí otra vez Lo que no quiero es que se me pire Ven aquí Ahí lo está, ahí lo está Mira el hijoputa Sube, sube a la superficie, mamón Le he dado Oh, he fallado como miserable A ver Hostia, que hay una serpiente ahí No me jodas Míralo Ven, ven Ven, que te vas a llevar una Uh, te le he te dado Cuidado, cuidado, cuidado Que él sabe que estoy aquí, ¿eh? Ven aquí, mamón Coño, coño, coño Que está ahí, que está ahí Que me muerde Joder, casi me muerde el cabrón Es que no veo un huevo Tío, negado Eres lo peor, tío Déjate de hacer el meneo Este chungo Uh, que hostia se llevó Toma, y otra Campeón, ¿te gustó? ¿Te gustó, champion? ¿Dónde está? Allí, míralo Ven aquí, hombre Ahora no ruyas el combate, ¿eh? No seas cobarde Joder, tío Buah, que hijo de puta, chaval Vaya dodge que me hizo Ven aquí No le he dado, tío No, este no lo mato ya, ¿eh? No tengo flechas suficientes Ni de coña Joder, tío Imposible predecir Sus putos movimientos Está la serpiente ahí Se ha jodiendo Joder Creo que no me quedan ya, ¿eh? Bueno, vaya a piñazos con él No, no No tengo ya Vale, pues Se acabó Empate, tío Empate Como pueda craftearme mierdas Vengo y te reviento Tú tranquilo Vale, vamos a ver Si de casualidad Hay aquí algo interesante Joder, ya está Estoy yendo a los mismos sitios Que ya fui Pero bueno Vengo a por loot diferente Con lo cual ¿Esto qué es? Gloria de la mañana Vale, vale, vale Gloria Encantada, ¿eh? Vale Eh, necesito agua Y esas mierdas, ¿no? Claro que sí Vale, vamos a tirar un palmerón Y lo primero es ¿Esto tendrá agua? Sí, aquí fue de aquel episodio Que me llevé un lutazo De la hostia aquí Bebe, tío ¿Qué? ¿Qué haces, tío? ¿Eres tímido ahora o qué? Ahora Ya ves, chaval Ala Al turrón Cojonudo Estamos ya casi a full Voy a buscar por la isla A ver si de casualidad Me he dejado algo Y luego Si tal Nos piramos ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución Patata Tío Joder Lo que es ir a un sitio Buscando algo, ¿eh? Porque la otra vez Ni me di cuenta De la mierda La patata ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No está Es verdad Es la isla Del Del náufrago Sí, 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 sí Y tenemos uno Uno de cuerda aquí Que nos vamos a hacer ya ¡Oh, la patata! ¡Sí, señor! Vale, nos vamos a hacer unas flechacas Unas flechacas Con todo esto que tenemos Vale, gente Pues Creo que ya no me interesa nada No sé si matar al pavo este Ya Solo por Ya Recuperar mis flechas, ¿eh? ¿Dónde estás? Tienes que estar por aquí Mamón ¿Dónde está el mamón? Tú no ¿Dónde está tu amigo malo? La música Chungi, Chungi ¡Hostia! Que está ahí el cabrón Ven aquí tú ¡Oh! ¡Qué hostia te llevaste, colega! Compadre Toma otra Venga que estás muertísimo ¡Oh! Te has muerto Pringado de mierda Eso te pasa por tocarme los huevos Venga Piburón, tigre No hago más que cazar de estos, tío No encuentro... No hay otro... Me falta cazar un pez de espada, ¿eh? Molaba No sé por qué hago esto Cuando puedo tirar al mamonazo este para aquí ¿Lo has agarrado, negado? No No tires el arpón por tu madre Porque cada vez que cambio algo Vente para acá, tigre Ven, tigre Ven, mi tigre Ven aquí Que voy a sacar... Voy a sacar... Mira como se menea ahí ¡Ole, ole, ole! Se la llevo el tigre Me encantan las físicas Mira Venga, hostia Cuidado, no pises ahora una estrella de mar de esas japutas Vamos a mirar que tenemos de espacio y tal Y vamos a llevarnos... Devuélveme mis cosas, tío Devuélveme la cabrón Vale Tiene alguna más clavada Ya a ver si tiene, chaval Bueno Está guay, ¿eh? Merece la pena Matarlo Intentarlo fallar Asegurar el tiro Porque Recuperas las... Las movidas estas Y eso merece muchísimo la pena Irte crafteando poquitas Joder ¿Quieres darme eso, tío? Bueno He traído cuchillo Sí, lo tengo en la balsa, ¿eh? He traído cuchillo seguro Vale Voy a dar unas cosas Voy a pelar a este cabrón Y nos vamos a pirar, ¿eh? Vale, vamos a pelar a este joputa Nos vamos a llevar Tres de cuero Y tres de carne grande Que siempre está guay Brr, disgusting Eh, tiene otra flecha ahí clavada No la había visto Manté pulsado para desollar No, no No sé qué va a pasar Espero que las flechas se queden ahí tiradas Estaría guay Tres de cuero Y luego me queda un poco de sitio, creo La patata ni de coña la pongo en una caja Porque si se me cae la patata Estamos en la mierda Para todo Para lo que hemos venido No serviría nada Así que me la voy a quedar en el inventario No voy a No voy a llevar la patata Mira, mira, mira Eso es Perfecto Perfecto Voy a ver si soy capaz de desencallar esta mierda de aquí A ver Lo primero es quitar esto Quita esto Voy bien de todo What the fuck Tú vente pa' aquí Échala por aquí, tío Échalas por aquí las cajas No vayamos a tener un disgusto Joder Es que negado, tío Las tiras con un arte, cabrón Vale Quitamos esto Perfecto Y ahora voy a tirar de la balsa Todavía tengo mi brújula, por cierto Vale, la llevo ahí Ven, balsa, ven Ven con mis poderes Tenemos que ir en dirección contraria al barco, eh Con lo cual ahora sí estaría ya bastante bien Espero que arranque esto Tío, venga Madre mía, vaya Vaya No, mamón A ver ¿Sales? Si le doy así No Va a hacer una puta mierda Se va a poner a girar en redondo Gira pa' allí, tío Bueno, sí, salió, salió, salió Vale Pues voy a intentar rumbo a casa Que no es este rumbo Porque es más hacia allá Bueno Hacia allá Bueno Hacia la izquierda de la pantalla Mirad como bailan las cajas todas a la vez Es que es maravilloso, eh Se mueven todas a la vez Debe ser que el viento O las olas Las mecen en la misma proporción Porque hacen Plop, 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 plop Vale, gente Voy a parar aquí A ver si estoy yendo bien Porque no veo mi isla Creo que es aquella es la que estuve Bah, yo que sé A ver, vamos a ver Sur Ost What? Ay, la hostia Se me asca la tragedia ¿A dónde cojones estoy yendo? ¿A dónde coño estoy yendo? A ver, que me lo explique alguien Ay, la Ay, mi madre Que me estoy Me estoy perdiendo ya Maravilloso Genial Genial, eh Es que me parece genial A ver, a esto, tío Al final la vamos a palmar Como un gilipollas Ahora que he encontrado La patata Genial Vale Allí veo algo que es mío Hay un Un rollo de agua allí No sé si era mi isla Original esa Sí, sí, sí Que la hemos encontrado Tú No me jodas Gira, gira para allá, tío Gira para allá Gira para allá Ostras Que tiene árboles y todo No puede ser esta ¿Será esta? Guau ¿Y ahora dónde está la otra? Gira para allí, tío A ver, a ver Allí hay un destilador de agua Y yo solo recuerdo haberme hecho dos Gira, tío A ver Vamos a mirar Sí, sí, sí Allí hay varias construcciones Eh Ya está uno tocando Ya está tocando la vaina Alien Con el plom, plom, plom Míralo Otro tiburón tigre Que la quiere palmar El mamón Sí, sí, sí Ahí hay mucha construcción De Dios ¿Será la La isla original? Ostras ¿Y ahora qué hago? Bueno, da igual Ya veremos Ya me lo pensaré Pero la otra está más para allá Más al Al Bueno Voy a mirar ahora Sí, sí, sí Sí que tenemos nuestro Hemos encontrado la isla Madre mía Me he vuelto a perder Pero por lo menos he encontrado Mi isla original Hay un montón de cocos flotando en el agua ¿Por qué? Se me debieron de escapar ¿Y este tío qué quiere? Me ha empujado Me ha empujado el asqueroso de él Puede ser Vale Pasa de ese pavo Uuuu Que estamos Ostras Que hay una medusa de esas Que estamos en Sí, es la isla Que puse el rollo aquel Qué bueno, tío Qué bueno Hogar Antiguo Hogar Mira, 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 mira Ostras Qué bueno ¿Y ahora qué hago? ¿Pongo la patata aquí o qué hago? Uuuu Todo mi antiguo loot Qué bueno Y ahora agua y todo aquí Ostras Estoy en la mierda de todo No hay nada Vale Pues Vamos a grabar aquí Yo entiendo que por sobrevivir Sí, joder Tengo palmeras y tal Esto Esto está Esta isla Era un lujazo ¿Sabes? ¿Qué hago yo ahora de mi vida? Pondré las palmeras aquí Iremos a buscar Seguiremos viviendo aquí Pues no lo sé Pero Lo veremos En el próximo episodio Lo vamos a dejar por aquí Voy a grabar aquí Y yo qué sé Ya decidiremos en el siguiente episodio Qué es lo que voy a hacer de mi vida Joder Ahora ir para el otro lado A ver un segundo antes de nada A ver Si yo he venido de allí Cuando menos Mi isla está Coño Claro Es que estaba el sureste Claro Es que está por allí Pues yo he venido de ese lado contrario Voy Tenemos una gaviota muerta aquí Rista para comer Sí señor Chaval Vale, vale, vale Pues voy a grabar aquí Voy a grabar aquí Y Yo qué sé Nos quedaremos a vivir aquí Una temporada Hasta que encontremos Nuestra isla Lo único que ahora Vale, lo he dicho Lo dejamos por aquí Lo único que ahora Tengo que saber Cómo puedo Las piezas No tengo Sí, yo aquí tenía piezas para motor Bueno, no sé Pero Plantaré la patata aquí Me podría hacer gasolina Joder, no lo sé Pero voy a plantar la patata aquí seguro Y Dios Necesitamos un mapa O algo así Para orientarnos Esto es una Pues un encristo Pero bueno Hemos encontrado la otra isla No sé qué voy a hacer Ya veremos Hemos encontrado Encontrado patata Pero ahora no tengo mi estación Mis cosas No sé si voy a ser capaz De hacer la gasolina aquí No sé si tengo piezas del motor Joder Son todo problemas Vale Desastre que es esto Pero bueno Por una parte estoy jodido Y por otra parte estoy contento Porque hemos encontrado la isla original Y ya me apetecía Más o menos sé que tengo que ir rumbo Rumbo sur Hacia allá Pues que el mapa es enorme Y no tengo mapa Bueno Ya veremos cómo nos orientamos Tenemos patata Y hemos vuelto al hogar original Gente Bueno Una cosa mala Una cosa buena Nos hemos perdido Pero nos hemos reencontrado Con el hogar Ya veremos en los siguientes episodios Qué hacemos Quizás me queda por aquí una temporada Voy a El siguiente episodio Lo voy a dedicar a Recapitular lo que tengo aquí Y si puedo avanzar aquí Plantar aquí patata Tenemos tablones Podríamos hacer ciertas cosas Podríamos irnos a las islas Cercanas de aquí La de allí Y traer madera y tal Lo único que son las piezas Bueno No sé Tenemos que decidirlo Lo haremos en el siguiente episodio Por este ya ha sido suficiente Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!